Bueno chicos, tenemos que hacer una breve pausa, pero antes quiero mandarle un gran saludo a Sofía del Pozo, que no se pierde nuestro programa. Sofía del Pozo, un saludo. Un besito para ella. Ahora sí, tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso nos iremos a fondo de bikini con Bob Espobal. Disfrutarás de las aventuras tecnológicas de A-Carny. Y también regresan las aventuras en un enmascarado súper divertido. Les son Diego de la Vega en el Zorro. Y recuerden chicos que hoy es nuestro jueves de... ¡Selfie! Así que recuerden nuestras redes sociales, nos encuentran como arrobaatomicoficial dentro de Twitter y como en Instagram, utilizando nuestro hashtag SelfieAtomico. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Claro que sí!